Y el tema de la equidad sigue presente también en los temas electorales. Aunque las mujeres ya gozan de paridad jurídica en el aspecto político, aún se enfrentan a obstáculos como la animadversión de los hombres porque lleguen a espacios públicos, campañas misóginas. Y esto a pesar de la trayectoria de algunas, que es más brillante que la de sus colegas masculino, pues no son tomadas en cuenta. También se batalla con otros hechos, como el darle lugar, utilizando las leyes de equidad de género a esposas o hijas de políticos. Quien señala esto es Maribel Arellanes Almazán, consejera electoral del INE en Irapuato. Ella exhortó a las mujeres a hacer propuestas en las campañas y también a las votantes a ejercer un voto razonado. Escuchemos. El descontar trayectorias femeninas dentro de los partidos, cuando hay mujeres que están siendo, que han llevado ya un papel importante, un trabajo de años, y sin embargo, al realizar las fórmulas, ponen a compañeras mujeres, que no puedo decir que todas, quizás no todas, tengan esa trayectoria, pero colocan a sus esposas, a sus hijas, a las hermanas, haciendo a un lado el trabajo que las mujeres han realizado. Gracias.